Nada más empezar el anime, vemos como un terrible accidente de auto se cobró la vida de una familia completa. El único sobreviviente fue este chico, Taiyo Asano. El chico estaba completamente devastado. Y no, cualquiera. ¿Que toda tu familia se vaya a vivir con San Pedro en un abrir y cerrar de ojos? Diablos, eso sí tiene que ser fuerte. Esta chica de pelito azul le dijo que no tenía de qué preocuparse, ya que ella nunca se iría a ningún lado. Dejando las tristezas de lado, a pesar de lo que sea que te creas, Taiyo era muy popular en la escuela. Los chicos se le acercaban para pedirle participar en partidos y pasar el rato. Pero como Taiyo andaba medio depre, terminó rechazando a todos. Luego de que los chicos se van, a Taiyo va a molestar a la chica de pelito azul de antes, Mutsumi y a Sakura. Y aunque Mutsumi técnicamente es su amiga, lo trata como si fuera su mamá. Se preocupa mucho por él, lo regaña, lo obliga a comer vegetales, etcétera, etcétera. No, 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 se los curo, lo estoy diciendo en serio. La chica incluso le da comida en la boquita. Pero Marmes, otro infeliz termina comiendo la comidita de Taiyo. Este infeliz es conocido como el señor Hirukawa, y resulta ser el subdirector de la escuela. Ok, ok, eso lo entiendo. Pero eso no te da derecho a estar te metiendo en donde no te llaman. En fin, el molestoso de Hirukawa vino hasta aquí, ya que quiere que Taiyo después de clases vaya a visitarlo a su oficina. Taiyo le pregunta que si acaso hizo algo malo, pero el tipo solo se va y lo termina dejando con todas las dudas. Las clases por fin terminan llegando a su fin, y el pobrecito Taiyo no puede parar de pensar en el incidente de sus padres. El chico todavía sigue demasiado afectado por eso. A fin de cuentas termina yendo a ver a Hirukawa a su oficina. Y sí, verán, la cosa con Hirukawa es... Ah, cielos. ¿Cómo lo digo sin que suene mal? Ah, sí. El loco no respeta el espacio personal. Se siente demasiado cerca de Taiyo. A ver, a ver, a ver, a ver. Papi, ¿el muro es lo suficientemente grande para los dos? Dice que la razón por la que trajo a Taiyo hasta aquí es porque quiere mostrarle su colección de fotos de Mutsumi. Ah, no. Ah, no. Eso sí que no. Este es un canal cristiano. Aquí no apoyamos esas cochinadas. Perdón, Hirukawa, pero tendré que denunciarte. Pero pare las risas. Las cosas empiezan a tonarse de verdad sombrías. Hirukawa dice que durante todos estos años él ha estado protegiendo a Mutsumi para que nunca se le acerque ninguna indeseable. Incluso hubo un chico de tercer año llamado Tanaka que trató de invitar a salir a Mutsumi. Pero Hirukawa tuvo que pedirle que se alejara de ella. Dice que lo hizo amablemente, pero... ¡Santa madre de Cristo! Hirukawa lo torturó para que la dejara en paz. ¿Qué? ¿Qué? ¡Santos cielos! Hirukawa le pone un cuchillito en el cuello a Taiyo. Le dice que lo ha ignorado durante todo este tiempo porque él es el amiguito de la infancia de Mutsumi. Pero lamentablemente Mutsumi se ha estado acercando demasiado a él. Y él no puede dejar las cosas así nada más. El pobrecito Taiyo se está haciendo los pantalones del miedo. Hirukawa le dice que no lo toma mal. Él solo está haciendo esto por el bien de su hermana. ¿De tu... ¿De tu... ¿De tu hermana? ¡Diablos! A la oficina termina llegando otra chica. Y activando una granada de luz, termina rescatando a Taiyo. ¡Qué chingados está sucediendo! Cuando Taiyo abre los ojos nuevamente, está junto con Mutsumi. Y con un grupo muy, porque muy raro de personas. Taiyo pregunta que quién diablos son estas personas. Mutsumi le dice que es una historia pero bien larga. Pero básicamente estos son sus hermanos. A ver, a ver, ¿qué pasó? Este con abrigo de gato es Kengo. Este de pelito verde es Shinzo. La que está vestida de blanco es Futaba. La de pelito púrpura es Shion. Este mastodonte con un cubo en la cabeza es la Mao. Y por último, pero no menos importante, su gatito Goliad. ¡Oh, mira qué tierno! Tiene cara de que él y Taiyo serán buenos amigos. Y resulta que todos ellos son una familia de espías. ¿Qué mamada? Mutsumi dice que fue súper difícil guardarle el secreto durante 10 años. Pero por fin pudo contárselo. Taiyo le pregunta que qué diablos. ¿Cómo así de que su familia es una familia de espías? Lo sé, mi loco. A mí también me impactó bien fuerte. Y no solo ellos. Resulta que Hirukawa también es una espía. Y no cualquier espía. Futaba dice que Hirukawa es el activo más valioso que tiene la familia. Sí, de acuerdo, al chico le faltan cuatro tornillos. Pero el poder de combate, inteligencia y destreza es el mejor espía de toda la familia. Futaba le dice que no lo tome personal. Pero cree que Hirukawa trató de torcerle el cuello porque alguien estaba tratando de torcerse a la Mutsumi. Futaba dice que hace muchísimos años atrás, Mutsumi sufrió un accidente por culpa de Hirukawa. Además, esa es la razón por la que un mechón del cabello de la loquita es de color blanco. Desde entonces, Hirukawa se obsesionó por completo que protegerá a Mutsumi. Alejó a todo el bendito mundo de ella y trató de deshacerse de Taiyo en cuanto lo considera una amenaza. ¡Diablos! De pronto empieza a sonar una alarma. Futaba dice que Hirukawa regresó a la mansión, probablemente para terminar lo que empezó con Taiyo. Pero a los chicos le dicen que no se preocupen y usarán lo mejor que puedan para tratar de detenerlo. ¿Detenerlo? ¡Loca! ¡Acabas de decirlo tú misma! ¡Es el espía más fuerte de toda la familia! ¿Qué se supone que harán? ¿Hacerle cosquillas? Pero Futaba dice que solo existe una única manera de que Hirukawa te viene dejando en paz. Y esa es que Taiyo se case con Mutsumi. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Ah, verán. Según las reglas de la familia Yosakura, existe una sola y única regla de oro que ninguno puede romper. Y esa es nunca afectarle un cuellito a un miembro de la familia. Y para que Taiyo y Mitsumi se casen, solamente tienen que intercambiar este anillito. El chico se quedará con una parte y la chica se quedará con la otra. ¡Ay, por Dios, esto está pasando tan rápido! ¡Perro negativo! ¡Mutsumi rechaza esa idea! El pobre Taiyo acaba de perder a su familia hace muy poco tiempo. Y pedirle que se una a una nueva así nada más, sería ser demasiado cruel con el muchacho. ¡Ah! Mira, ah... Respeto tu opinión y todo, eh. De verdad. Pero, ah... Creo que será más cruel lo que Hirukawa le hará cuando lo encuentre. ¡Abre los ojos, mujer! Como el plan de casarlos no funcionó, los chicos planean en como diablos se tendrán a ese loco. ¡Pero diablos! ¡Hirukawa se coló en la habitación! ¡Y no, 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 no! Encima les presume que está bebiendo juguito. Futaba se acerca hacia él y le dice que se aleja de ambos. ¡Ay, por cierto, eh... Su nombre real no es Hirukawa. En realidad este loco se llama... ¡Kyoishiro Yosakura! ¡Hirukawa solamente era el nombre con el que él fingía ser el subdirector de la escuela! ¡Santo Cristo! Lo toma de la corbatita y lo revienta contra un mueble. ¡Diablo, señorita! Los demás también atacan a Kyoishiro. ¡Pero es que santa madre el loquito es bien hábil! Kyoishiro dice que si le entregan a Tayo ahora, ninguno de ellos tiene por qué salir herido. ¡Pero es negativo, chinito! Futaba se balanza contra él, mientras que los chicos corren hacia otra habitación. Shion despliega drones para tratar de detenerlo. Kengo y Mutsumi terminan ocultando a Tayo detrás de un cuadrito. ¡Y Kyoishiro también ha llegado al lugar! ¡Santos cielos! Utilizaron disfrazos para tratar de distraer a Kyoishiro. ¡Pero otro perro con este hueso! El loquito de inmediato sabe que ambos están disfrazados. ¡Santo Dios! Este loquito tiene el biakugan o qué onda. Mutsumi le suplica a Kyoishiro que se detenga. Tayo no es una mala persona, ni tampoco está tratando de hacerle daño. ¡Y salta madarina! El loquito se clava a sí mismo el cuchillo de Mutsumi. Dice que él aceptaría cualquier daño con tal de terminar protegiéndola a ella. Ah, claro, claro, entiendo. ¡Estás completamente loco! ¡Pero diablos! ¡Tayo termina saliendo del cuadro! ¿Sabes? Kyoishiro podría estar loco. Pero es que tú eres un estúpido. Tayo le dice a Mutsumi que acepta casarse con él. ¡Diablos! La loquita le lanza el anillo. Pero Kyoishiro lo detiene con sus hilos. Tayo se termina reventando la mano, pero aún así consigue ponerse el anillo. Lo que solo significa una cosa. Ahora Tayo y Mutsumi están casados. ¡Ay, amor divino! A Kyoishiro no le quedó más opción que respetar la regla de oro de los Yosakura. Ahora le guste o no le guste, Tayo forma parte de la familia. Pero a la mañana siguiente cuando Tayo despertaba, ¡Diablos! ¡Kyoishiro está en su habitación! ¡Tengo miedo! ¡Santa madre! ¡Por poco le saca las tripitas! Pero aquí está lo gracioso. Kyoishiro dice que este es el despertador tradicional de los Yosakura. ¡A su madre! ¿Y ustedes no conocen los gallos o qué onda? Kyoishiro le dice que esto es parte de su entrenamiento. Ahora que Tayo es un Yosakura, empezará a ser entrenado para competirse en un espía. Y quien se encargará de entrenarlo es Kyoishiro. ¡Santa madre! Llámame loco, pero hubiera sido mejor que te mataran ayer. ¡Motsumi termina llegando a la habitación! ¡¿Qué diablos?! ¡Yosakura termina sacando ambos por la ventana! ¡Santa madre! ¡La casa termina estallando! ¡Brother! ¡¿Qué clase de entrenamiento es este?! ¡¿Quieres entrenarlo o deshacerte de él?! Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Pero resulta que esa bomba no era parte del entrenamiento. Parece ser que alguien colocó esa bomba en la casa de Tayo, con el único fin de poder de esa sella de Motsumi. Tayo pregunta que ¿por qué rayos? La gente está tan empecinada, entonces le cuellito a su hembra. Y Kyoishiro le dice que la razón es muy simple. Motsumi es la décima cabeza de la familia Yosakura. Kyoishiro dice que el linaje de la familia se remonta a la era Edo. Eran guerreros con habilidades extraordinarias que sobrepasaban a un humano cualquiera. Pero de entre todo el linaje de los Yosakura, siempre nace uno de ellos que es una persona normal. Esa persona es la cabeza. Aunque la cabeza no tiene habilidades sobrehumanas como los demás miembros de la familia, su linaje sí que puede tenerlas. Y así mismo seguirá dando otra cabeza. Y etc, etc. El deber de los talentos de la familia es proteger a la cabeza de la familia para que no se pierda el linaje. En resumidas cuentas, como Motsumi es la cabeza, todos sus otros hermanos tienen el deber de protegerla. Esa es la razón por la que las familias enemigas quieren deshacerse de Motsumi. Si se deshacen de la loca, la descendencia de los Yosakura está completamente frita. ¡Y mira qué cosas! ¡Comienzan a balancear el auto de Motsumi! Pero Kyojiro les dice que no se preocupen. El auto está completamente blindado. Y continúa bebiendo su cafecito. ¡Santo Dios! No puedo con la calma de este loco. Pero es que todo lo que está pasando no es ni de cerca lo más loco. ¡El chofer de la limusina es Goliath! ¡Qué mamada! ¡Salta madre! Les lanzan un bazookazo, pero Goliath lo termina esquivando. Y como Kyojiro termina derramando su cafecito, decide salir al mismo encargarse de esto. ¡Salta madre de Cristo! Pero utilizando sus hilos, hizo pedacitos los autos de los otros locos. Kyojiro le dice a Taiyu que ahora él es un miembro de los Yosakura. Así que su principal misión es exactamente la misma que la de todos los demás. Proteger a Motsumi. Así que le encomendará su primera misión del día. Le entrega un arma y le dice que su misión es proteger a Motsumi durante todo el día. ¿Pero qué demon... ¿Enloqueciste? ¡El chico no sabe ni cómo funciona esa cosa! Kyojiro le dice que hay un loco llamado Tamaya que fabrica bombas y va detrás de Motsumi. Kyojiro además dice que ya lo conoce, ya que ambos han trabajado juntos uno o dos veces. Y sabe que Tamaya tiene una debilidad. ¡El loquito es adicto a las redes sociales! El tipo literalmente tuitea hasta que ahora va al baño. Pero Kyojiro le dice que no se confíe. Tamaya jugará con él distrayéndolo con bombas pequeñas. Y luego cuando menos se lo espere, ¡Pum! ¡Lo terminará reventando con una grande! Tuiteó que en total preparó tres bombas. La primera de ellas fue la de la casa de Taiyo. Lo que significa que aún quedan dos más. Nada más llegar a la escuela, Taiyo se lo toma demasiado en serio y empieza a revisar toda la escuela. Y no, 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 no. No es para menos. Bombas, asesinos. Gatos que conducen como los de Rápido y Furioso. Yo también me lo tomaría en serio, por Dios. Pero mientras estaban en clase de educación física, Tamaya tuiteó que la segunda bomba ya estaba lista. Y eso solo significa una cosa. Significa peligro. Entre todos los estudiantes logra ver una sombra caminando. Así que corre como loco hasta allá. Taiyo termina llegando hasta la enfermería. Pero antes de que abriera la puerta, la enfermera del centro le pregunta que si todo está bien. El chico le dice que sí y se termina retirando. En otro asunto, cuando mucho me almuerza con sus amigas, dicen que hoy han estado ocurriendo cosas muy locas en la escuela. Una chica jura por Diosito Santo haberse visto a sí misma mientras salía del baño. Las chicas creen que se tratan de fantasmas o quizás extraterrestres. Pero no, mis niños. Se trata de Tamaya. El tipo tuitea que la tercera bomba ya fue colocada. Lo que significa que hay dos bombas en la escuela. Y Taiyo no tiene ni la menor idea de dónde están. En otro asunto, los amigos de Taiyo comienzan a molestarlo. Y el chico comienza a sudar frío. Así que uno de ellos propone llevarlo a la enfermería. Pero sereno, moreno. Uno de los chicos dice que la enfermera de la escuela no pudo asistir hoy. ¿Qué? ¿Qué? Un segundo. ¿Con quién diablos habló Taiyo en la enfermería? De todas maneras, Taiyo se termina desmayando. Y cuando abren los ojos, él y Mutsumi están en la oficina de Kishiro. Taiyo se sincera con ella y le pregunta si acaso ella cree que escogió bien. Ella merece a alguien que la proteja de cualquier peligro. Sin embargo, él es solo un perdedor que no es capaz de protegerla. Y marmes, Mutsumi la termina golpeando la cabeza. Le dice que no diga tonterías. Ella está súper feliz de haberse casado con él. ¡Pero mocos! ¡Taiyo termina descubriendo la bomba! ¡Corre perra, corre! La bomba termina estallando. Son Nanao y la enfermera, que resulta ser Kengo. Taiyo y Mutsumi lograron sobrevivir gracias a que se metieron debajo de un sofá. Taiyo por fin lo termina descifrando. La persona que más puede acercarse a Mutsumi es él. Por lo que si Tamada quisiera mandarla con San Pedro, lo lógico sería poner una bomba a él. Así que el chico revisa su uniforme. ¡Santa madre de los ciervos! ¡Es cierto! ¡Taiyo tiene una bomba con él! ¡No, no, no, no! Solamente quedan 5 segundos. Para poder salvar a Mutsumi, el chico decide saltar por el balcón. ¡Pero un momentito! Kyo Shiro lo termina rescatando. Y no solo eso, la bomba también termina siendo desactivada. Kyo Shiro dice que aunque esta bomba pase desapercibido, tiene un pequeño diseñito bastante delicado. Si se daña o rompe el tepulizador, termina quedando inservible. Toda la familia termina llegando a la sala con ellos. Y no solo ellos, también tienen Atamaya capturado. Kyo Shiro lo toma con sus cuerdas y lo termina enviando hasta Puerto Rico con su bombita. ¡Que termine estallando! ¡Santo Dios! Los Yosakuras son bien crueles. Al día siguiente, Taiyo va a pedir a Futaba que por favor lo entrene para volverse más fuerte. Futaba le dice que no tiene de qué preocuparse. El plan de la familia es entrenarlo para irlo volviendo más fuerte. Pero Taiyo dice que no. Él necesita volverse más fuerte ahora mismo. El otro día con el asunto de las bombas, a Doritititas penas se pudo salir vivo. Necesita hacerse más fuerte para poder mantener a Mitsumi a salvo. ¡Pero diablos! Futaba lo toma de la ropa y comienza a jugar con él como si fuera un muñequito de trapo. Futaba le dice que no diga tonterías. Ella empezó a entrenar desde que tenía 3 años y a los 6 años le hizo su primera misión. Aún teniendo el talento de los Yosakura, tomaría al menos unos 3 años crear un guerrero. Y evidentemente es lógico pensar que a un humano normal le tomaría muchísimo más tiempo. Pero como Taiyo le cae bien, le propone probar el entrenamiento intenso de los Yosakura. Taiyo le dice que por supuesto que sí, pero no tan rápido, mi rey. Futaba le dice que si quiere que ella lo entrene tiene que vivir en esta mansión durante todo un mes. Taiyo le dice que no hay problema y cuando iba a agradecerle ¡Diablos! ¡Se terminó activando una trampa! ¡Taiyo logró salvarse de tablita! Futaba le dice que esa es la parte divertida. Toda la mansión está repleta de trampas. Lo que la chica trata de decirle es que vivir un mes en esta casa es estar alerta incluso cuando tienes que ser del 2. Además le dice lo lógico. Si Taiyo no es capaz de sobrevivir un mes a las trampas de la casa, ni de chiste estará listo para el entrenamiento de los Yosakura. Al día siguiente el espectador de Kaiyo se onó y terminó estallando. Mientras iba por el pasillo unos lanzallamas le terminaron ofreciendo el trasero. ¡Santo Cristo! Futaba no mentía. ¡La casa es un nido de trampas! Y mientras desayunaban Taiyo le pregunta a Mutsumi que cómo le hace ella para valer las trampas. Y esto es lo curioso. Las trampas de la casa las activan para ella. Sean le dice que en realidad es muy simple. Las trampas de la casa son activadas por una computadora. Si Taiyo supera todas las trampas de la casa la computadora lo reconocerá como miembro de la familia y ya no volverá a activarse para él. Pero claro esto es algo más fácil de decirlo que de hacerlo. ¡Y eso no es ni de cerca lo más loco! La comida de estos enfermos también es parte del entrenamiento. Para desarrollar tolerancia al veneno la comida de todos excepto la de Mutsumi claro tiene un poco de veneno. ¡Santo Dios! ¡Van a matar a mi muchacho! La comida la terminaron de arreata a Taiyo pero cuando loquito fue al baño requería una contraseña para poder entrar. Lo cierto es que aunque los Yosakuras sean capaces de desactivar las trampas ninguno de ellos lo hace. Todos ellos aprendieron a vivir con ellas alrededor mientras que el pobre Taiyo apenas se anda acostumbrando y es así como fueron pasando los días y los días y los días y los días ¡Santo Dios! El pobrecito parece un espagueti deprimido. Aparte los Yosakuras lo obligaron a ponerse una camiseta que pesa 30 kilogramos. Pero con todo y eso el chico de verdad que se está desforzando muchísimo tanto así que termina despertando a Mutsumi. Ambos terminan tomando una tacita de té y conversando un rato. Mutsumi le dice que no tiene que estarse estresando. Después de todo Taiyo siempre ha sido un chico muy fuerte. De pronto nos llega un pequeño flashback del pasado para ser más exactos del día de la ceremonia de bienvenida de la escuela. Todos los chicos de la escuela miraban raro a Mutsumi por llevar ese mechón blanco en el pelo tanto así que unas chicas deschavetadas planeaban cortárselo pero no es mi guardia cerdas. Taiyo les terminó quitando las tijeras y se terminó cortando el pelo a sí mismo. Las otras chicas lo vieron como un loco y salieron corriendo de ahí. Ese día Mutsumi y Taiyo se volvieron muy buenos amigos. Mutsumi le dice que aunque quizás ese día para él no significase nada para ella sí ya que ese fue el primer día que él la protegió. Eso es tan lindo. Los días fueron pasando y el entrenamiento de Taiyo por fin termina dando frutos. El chico ahora esquiva las trampas con mucha más facilidad e incluso empezaba a llevar camisetas más pesadas pero sin embargo la comidita aún le sigue dando diarrea. ¡Pero diablos! Parece que esta dosis de veneno se lo terminó afectando muchísimo tanto así que lo termina llevando a la enfermería. Nanao le dice que su cuerpo presenta fiebre debido a la fatiga. El chico se ha estado de verdad esforzando de más. Nanao le dice que lo mejor para él sería descansar un rato pero Taiyo le dice que no. Solo le falta una semana para lograr el mes en la casa. Es aquí cuando Futaba le termina quitando su piel y ¡santos cielos! ¡Resultó ser un camuflaje! El cuerpo de Taiyo está completamente en sueñicos. Futaba lo golpea en la frente y le dice que no sirve de nada tratar de cuidar a otra persona cuando no eres capaz de cuidarte a ti mismo. Como Taiyo ahora tendrá que guardar camita Futaba le da un libro para que lo estudie mientras tanto. Dejando eso de lado Taiyo por fin consigue forzar la cerradura del baño y todos están súper emocionados por él. Un segundo eso significa que todas las veces que el chico corrió con diarrea hacia el baño ¿Nunca pudo abrirla? ¿Pero qué clase de monstruos son ustedes? Y no solo él el anillo de Taiyo comienza a brillar Futaba dice que eso es porque la casa lo ha reconocido como miembro de la familia lo logró el chico logró pasar la prueba de Futaba lo que significa que a partir de mañana comenzará a entrenar como Yosakura así que para celebrarlo cambia su camiseta de 50 kilogramos por una de 100 kilogramos aparte de que cambiaron el nivel de dificultad de las trampas de normal a muy difícil ay por el amor de dios déjenlo celebrar al día siguiente Taiyo tiene una pregunta importante que quiere hacerle a Motsumi y esa pregunta es ¿cómo rayos le hace para ponerse un brasier? nos van que galán Taiyo le dice que es para aprender a disfrazarse pero a Motsumi dice que no le importa ella lo quiere con todo y que sea un rarito pero Kengo que por cierto está disfrazado de mujer le dice que no se preocupe él le enseñará cómo se hace santo dios cuando se puso esto tan extraño mientras los chicos se dirigían hacia la escuela una bola de béisbol casi que le daba a Motsumi pero Taiyo la terminó frenando sin ni siquiera mirarla santa madre el entrenamiento de loquito está dando frutos y de hecho no solo él Motsumi ha estado ridículamente ocupada tiene más papeles que todo el gobierno de la república dominicana y resulta que ser la cabeza de la familia no solamente es verse lindy bonita también tienes que aprobar presupuestos revisar misiones asignarlas y todo el trabajo administrativo en sí pero como en uno de ellos falta un documento van a ver a Kengo para que se lo termine entregando y santa madre de cristo pensé que mi cuarto era un desorden pero esto es un cochinero y aparte de todo Kengo tiene esta peculiaridad que verán si a cielos como lo digo al loco le encanta andar en pelotas siempre que tiene la oportunidad se lo pasa con el pepino al aire como Kengo solo es un irresponsable que quiere andar con los coquitos al aire Motsumi dice que tendría que ponerlo en castigo pero diablos Kengo termina escapando por un demonio lo que faltaba pero un momento perro Motsumi activa el comando de invernación y santos bacalaos la casa completa se convierte en una fortaleza nada puede entrar ni tampoco salir de aquí los chicos comienzan a buscar a Kengo por toda la casa pero ninguno de los otros dese haberlo visto así que decide buscarlo en el cuadro de Kishiro y santa madre el loco tiene como mil cuadros de Motsumi ay dios esto ya es enfermizo así empiezan los maniáticos por fin terminan encontrando a Kengo pero el chico comienza a huir de ellos en una esquina le arroja un cuadro a Taiyo y se terminó escapando por un ducto el Kengo puede ser un pervertido pero es bien escurridizo Motsumi se termina dando por vencida y libera la mansión de la invernación y ya cuando Taiyo estaba distraído ¡Diablos! ¡Le terminó esposando! Motsumi le dice que fue un buen intento pero es muy evidente que Kengo cambió papeles con Taiyo y se terminó disfrazando de él y si te preguntas que como la chica se dio cuenta pues simple cada vez que Taiyo abre una puerta siempre la deja pasar a ella primero pequeño detallito que Kengo no hizo ¡Tanto odios! Me quito el sombrero ante Motsumi yo si me la tragué por completo Kengo termina admitiendo su derrota y a pulos regañadientes termina buscando sus documentos para Motsumi aparte como disculpo para Taiyo por tirarlo por el ducto le dice que ahora quiere que ambos se traten como si fueran hermanos a todo esto Shinzo tiene que salir para poder realizar una misión pero antes de irse hay algo que quiere entregarle a Taiyo y en cuanto a Shinzo y su misión se termina infiltrando en una fábrica donde los malos están falsificando billetes Shinzo recaba toda la información que puede sobre el sitio pero mientras investigaba los billetes ¡Diablos! ¡Tamino activando una alarma! ¡Ya valió madre! volviendo a la mansión Taiyo empieza a encontrarse muy extraño que Shinzo no haya regresado cuando de pronto la mansión recibe una llamada de la línea 3 ¡La línea de Shinzo! ¡Y marmes! Shinzo les dice que la misión se complicó y verán el detalle con Shinzo es este de entre todos los miembros de la familia de los Sakura Shinzo es el mejor utilizando armas de fuego pero como le quitaron todo lo que tenía sin armas el chico es prácticamente inútil así que tendrán que hacersela llegar y el encargado de hacerlo así es mis niños ¡Será Taiyo! Lo sospeché desde un principio Taiyo se pone manos a la obra y se filtra en el complejo mientras que Motsumi lo termina guiando ¡Pero diablos! ¡Lo terminan descubriendo! Taiyo termina utilizando una maniobra que le enseñó Shinzo y consigue desarmar al tipo y no solo eso el chico se deshace de todos los guardias ¡Ah! ¿Recuerdan antes de partir a la misión que Shinzo le quería entregar algo a Taiyo? Bueno pues ese algo fue un arma Shinzo se la regaló porque sabía que él algún día tendría que utilizarla y santos ya los sabes cuando Taiyo dispara y termina electrocutando al loco ¡Santa madre lo hizo! ¡Logró llegar hasta donde tenían a Shinzo! ¡Y Shinzo está súper feliz! ¡Espía de élite mis paulainas! ¡Pero diablos! Shinzo terminó cambiando por completo al tener un arma en la mano prácticamente el chico se transformó Shinzo lanza una granada de humo y aprovecha para escapar ¡Pero diablos! ¡Uno de los disparos le da Taiyo en la pierna! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Por favor no! ¡No! ¡No! El franco le dice a Shinzo que suelta su arma y el lo quita si lo hace ¡Pero Taiyo le termina basando algo a Shinzo ¡Es un tenedor! ¿Un tenedor? ¿Un tenedor? ¿Y tú qué quieres que haga? ¿Comer espaguetis? ¡Pero diablos! Shinzo le hace el tenedor al franco y consigue desarmarlo y aprovecha la distracción para terminar eliminándolo ¡Dios! ¡Santa madre! Shinzo es increíble Shinzo y Taiyo terminan escapando del lugar pero justo cuando se fueron un loco con un martillo terminó llegando y se encargó de hacer pedacitos con todos los que quedaban con vida ¡Y eso no es lo peor! ¡Parece que este enfermo va detrás de Taiyo! Y hablando del rey de Roma unos días más tarde este tipo se termina topando con Taiyo y por loco que les parezca resulta que el panita es un policía y su nombre es Jotokiyama y le pide por favor a Taiyo que lo acompañe a la comisaría ¡Ay por Dios Taiyo! No te vas a creer de eso ¿verdad? ¿Verdad? Taiyo lo termina acompañando hasta la comisaría y Jotokiyama le muestra una foto de él en la misión de antes Jotokiyama le dice que puede incriminarlo por una serie de crímenes pero eso no es lo más extraño lo más extraño es que no hay nada sobre sus cómplices el único culpable parece ser Taiyo pero Jotokiyama no es tonto sabe que algo así es imposible que solo lo haga un estudiante de secundaria así que le dice que si canta todo lo que sepa como un periquito podría dejarlo en libertad pero Taiyo le dice que no sabe nada de nada Jotokiyama mete algo en un vaso con agua y lo obliga a tragársela pero Jotokiyama lo terminó atrapando todo en este globo no lo sé parece una locura pero al parecer estos tipos van por ahí con un globo abierto en la garganta Mormes Jotokiyama comienza a ponerse agresivo y diablos la herida de la pierna de Taiyo comienza a abrirse Jotokiyama lo pega contra el muro y le dice que le diga todo lo que sepa le dice que no tiene ni idea de que diablos se está hablando Mormes Jotokiyama termina partiendo la pared Cielos que macizo y detrás de ella salta un madre es Kyoshiro pero 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 tú pero que cara resulta que todo esto solamente era una prueba una prueba para medirla en el altar de Taiyo hacia la familia Yosakura y resulta que Jotokiyama y Kyoshiro son amigos de la escuelita ambos decidieron poner a Taiyo a prueba y Taiyo pasó ese es mi muchacho casi me hago los pantalones del miedo pero pero así se hace al día siguiente en la escuela resulta que el profesor de esta clase se termina enfermando y quien lo va a sustituir será el director Hirekawa si, si, si lo sé lo sé no va a faltar el tonto que me va a decir Eduardo pero se llama Kyoshiro recuerden que Hirekawa es el nombre falso con el que va a la escuela gracias pero en medio de la clase Taiyo comienza a sentirse bien pero que había pesadito y mientras se quedaba dormido diablos alguien le ala a su proyectil no me lo puedo creer fue Kyoshiro condenado loco ¿acaso planeas volarle la cabeza? utilizando clave morse le comunica a Taiyo que un verdadero espía es capaz de controlar los impulsos del sueño y les juro que eso no es lo más loco Kyoshiro le dice que él ni siquiera duerme ah comprendo comprendo ahora todo tiene sentido eso solo explica por qué te faltan 20 tuercas Kyoshiro dice que usará sus hilos para medir la frecuencia cardíaca de Taiyo si nota que el chico empieza a quedarse dormido otra que se termina uniendo al chat de clave morse es Motsumi que le dice a Kyoshiro que deja a Taiyo en paz Kyoshiro termina poniendo una pildora verde sobre la mesa en la plaza con el borrador santa madre llenó toda la habitación de gas omnífero es de Motsumi claro ya que la loquita tenía una máscara de gas santo cielo ¿sales con eso en tu mochila? Kyoshiro aprovecha para atacar a Taiyo perrón de cativo jefecito mi muchacho sigue despierto ¿este es tu ídolo? el mío si oh bueno más o menos resulta que en realidad el chico no está despierto sino que es un sonámbulo Kyoshiro continúa atacándolo pero el chico se terminó defendiendo de lo lindo dejando eso de lado unos días más tarde Taiyo termina recibiendo una llamada se trata de Jotokeyama el tipo lo llama ya que tiene una nueva misión para él dice que en la playa hay una mujer y un hombre que están fuertemente armados así que necesita que descubra quienes son y que los termine capturando el condenado problema es que toda la plaza está repleta de parejas y no 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 solo eso Motsumi también terminó viniendo a esta misión ahora si estamos fritos resulta que como en este sitio solamente suelen acudir parejas el hecho de que ambos vengan como pareja los hará ver menos sospechosos y esto es perfecto porque mientras Taiyo y Motsumi espían a los demás también pasan un día muy bonito juntos hay amor divino pero de pronto mientras estaban en una cafetería Motsumi se levanta para ir al baño y justo ahí un chico y una chica comienzan a gritarse como locos ¡Santa madre! ellos son la pareja que lleva las armas todo el mundo entra en pánico y comienza a correr y los locos comienzan a balaciar a toda la cafetería ¡Pero no es mi guardia sopencos! Taiyo usa su pistolita de rayos para lograr detenerlos a fin de cuentas a los dos locos los termina arrestando a la policía y Jotokeyama felicita a Taiyo por completar la misión y a pesar de que el par de locos casi balacían a Taiyo los momentos hay que aprovecharlos así que Taiyo y Motsumi se suben a la rueda de la fortuna y tienen una tardecita romántica ¿Hay algo que este joven no haga bien? dejando el romanticismo de lado ¡Diablos! algún hacker está intentando hackear el sistema de computación de los Yosakura el enorme problema para el hacker es que tiene que pasar por la seguridad de Sean para poderle infiltrarse y evidentemente la loca no le permite infiltrarse como Sean se desveló toda la noche jugando videojuegos y evitando que el hacker los pirateara la chica está muertecita del sueño dejando eso de lado los chicos van camino a la escuela cuando de pronto ¡Diablos! son atacados por la hacker de antes por un demonio lo que faltaba Mutsumi y Tayo comienzan a correr y Tayo se prepara con su pistolita para poder emboscarla ¡Pero diablos! la laquita se abalaza contra él aún así Tayo consigue repelerla el nombre de esta loca es Ayaka Kiraski y dice que ella está enamorada de Tayo los banques galán no 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 crean que esto es algo bueno Ayaka es famosa por acechar a hombres utilizando sus métodos de espía y una vez que tiene la oportunidad les termina clavando todas sus agujas o sea que en resumir las cuentas esta perra está loca y la loquita está perdidamente enamorada de Tayo lo que significa que quiere mandarlo con San Pedro pero aparte de eso resulta que Tayo ha estado causando revuelo en la Dibweb tanto así que una empresa ofreció 100.000 de los verdes ¿a qué se deshaga de él? ya valió madre y ese no es el verdadero problema Ayaka lanza sus agujas hacia arriba y termina cayendo a otro asesino resulta que una recompensa de 100.000 por un novato es prácticamente dinero fácil por lo que todo el reverendo mundo ahora tiene a Chico la mira la única diferencia es que Ayaka si quiere tocelo por amor ahhh bueno, no sé si eso es tierno o muy enfermo pero como Ayaka tiene un acuerdo de no violencia contra los Yusakura le pidió permiso a Kishiro para poder casar a Tayo y Kishiro le dijo que sí como eres una maldita cucaracha pero con la condición de que pasara lo que pasara no podía lastimar a ningún otro miembro de la familia así que técnicamente mientras la loca no le haga daño a Mutsumi Ayaka puede hacer lo que le dé la gana Tayo te voy a dar un consejo corre perra, corre pero Ayaka le dice a Tayo que regresará luego y se termina alargando sí, así de loco loco pero en cuanto los chicos llegan a la escuela sorpresa perros Ayaka se inscribió a la escuela perfecto justo lo que faltaba la loca no desaprovecha en una sola oportunidad siempre que tiene el chance trata de deshacerse de Tayo santo dios ¿quieres calmarte de una vez? pero sin importar cuánto lo haga la loquita no logra acertarle pero diablos Ayaka termina liberando una técnica que hace que todo mundo se duerma y obedezca sus órdenes Ayaka le ordena a los zombies que sostenga a Tayo y madres lo consiguen pero antes de que le hicieran nada Motsumi se mete a medio y se lo impide pero doble diablos el asesino de antes termina llegando a la escuela le dispara a Ayaka pero Motsumi la termina salvando mientras que Tayo aprovecha la distracción y termina eliminando al tipo Ayaka está en profunda gratitud con Motsumi la loquita le salvó la vida y ahora está profundamente encantada con Motsumi no me pregunten es evidente que a la loca le faltan como 20 tuercas unos días más tarde Tayo termina siendo llamado por Sean y la razón por la que la loca lo llamó es porque la chica necesita de su ayuda para llevar a cabo una misión resulta que un loco robó un helicóptero y planea estrellarlo contra la central eléctrica el pequeño detalle es que para poder hacer esta misión tendrán que hacerlo jugando videojuegos ¿Qué mamada? Sí, lo sé, lo sé suena muy loco pero buen detalles resulta que Sean se maneja con un extrañísimo sistema que lo que altera en su videojuego de alguna manera termina alterando los circuitos de los aparatos en el mundo real así que para poder vencer al helicóptero tendrán que derrotar a este enorme dragonzote Sean se balanza y mormes la loquita es bien hábil mientras que Tayo pues ¡Es un asco! Lo siento chicos no es mi intención ofenderte pero vamos ambos sabemos que es la verdad el chico solamente anda corriendo de un lado para otro en fin Sean solito y sin ayuda lo termina siendo papilla ¡Pero Jesucristo! comienzan a salir muchísimos enemigos más pequeños así que ambos se montan en su dragonzote y eliminan a los pequeños y lo que sucede en el mundo real es que ambos pilotan un helicóptero de combate y con él están eliminando a drones más pequeños algunos se les escapan pero hay que ser cagada de detenerlos ¡No me lo van a creer! ¡Es a Yaka! ¡Condenada loca! ¡Por fin me alegro de verte! ¡Que los chicos lo consiguen! ¡Consiguen derrotar a todos los enemigos! ¡A droidititas penas! ¡Pero lo lograron! Unos días más tarde Nanau termina llamando a Tayo le dice que salió a hacer una misión y ahora necesita un abogacito a casa ¡Claro que ya es mi rey! Tayo le pregunta que dónde puede ¡JESUCRISTO! ¿De verdad estás cargando tanto peso? En fin Tayo le pregunta que dónde está y Nanau le dice que se encuentra en el laboratorio de la maldad ¿El para qué cosa de quién? Es un laboratorio que se encarga de crear en secreto armas biológicas Nanau vino en una misión secreta para poder neutralizar la bomba de gérmenes una nueva arma que están creando en el laboratorio ¡Y Nanau ya la tiene con él! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Parece una pasillita inofensiva ¡Pero no se crea mis niños! La bomba de gérmen es terriblemente peligrosa si esa cosa termina detonando acabará con toda forma de vida en un rayo de 10 kilómetros ¿Y cómo transportará Nanau algo tan peligroso sin morir en el intento? ¡Sencillo! Nanau se termina tragando la píldora Normalmente estaría preocupado ¡Pero vamos! Estos locos comen veneno todos los días ¡Nanau va a estar bien! Y muchísimo más tratándose del cuerpo de Nanau Verán, por así decirlo Nanau es el yo-sacura que mejor resiste las toxinas pero de igual forma le tomará 3 horas de solver la píldora y el enorme problema es ¡¿Qué mastodonte tiene sueño?! ¡Por un demonio lo que faltaba! Por suerte Nanau puso a dormir a los demás miembros del laboratorio pero necesita que Tayu vaya a recogerlo cuanto antes Tayu se pone en su ropita y se infiltra en el laboratorio La cosa es que aquí ocurre algo raro Todo el laboratorio está abierto y además los guardias están tirados lo que significa que alguien se infiltró muchísimo antes que Tayu ¡Saltos cielos! ¡Una cadena loca aparece! ¡Y lastima uno de los guardias! Ante Tayu se terminan apareciendo estos dos locos ¡Y eso no es todo! Estos tipos ya conocen a Tayu Se trata de Oga y Nugami y de Sui Aoi ¡No, no, no, no! ¡Hasta tienen tarjetita de presentación! ¡No, hombre! ¿Qué te digo? Esta gente anda bien profesional Ambos pertenecen a la unidad de inteligencia de Hinagiku En pocas palabras los locos son espías del gobierno y están aquí para desmantelar el laboratorio En fin como Tayu no es su objetivo los chicos no combaten contra él sino que se lo llevan para ayudarlo en la misión Lo sé, es muy loco todo Tayu por fin se termina topando con Nanao ¡Cuando diablos! ¡Oga lo termina atacando! Tayu lo detiene y le dice que que diablos ¿Por qué está atacando a Nanao? ¡Y acárrense de los pantalones! Porque resulta que la misión de Oga y de Sui es mandar a Nanao con San Pedro ¿Qué? ¿Qué? La razón es muy simple Como Nanao ahora lleva la bomba germen dentro de él técnicamente hablando él ahora es la bomba Si lo eliminan con la bomba dentro de él la bomba no podrá activarse y esa es la manera más segura de eliminar la bomba ¡Sofre mi cadáver! Dice Tayu ¡Pero ¡Santa Biblia! Sui se termina balazando contra él Cierra su katana y ¡Santa Mandarina! ¡Lo hizo pedacitos! Sui se prepara para aniquilar a Nanao ¡Pero momento! Nanao se termina despertando Dice que logró desactivar la bomba germen y para probarlo le muestra un examen de toxicidad a Sui ¡Y por loco que les parezca! Sui lo termina dejando en paz Como la bomba ya no es una amenaza no hay ninguna razón por la que Sui lo tenga que mandar a vivir con San Pedro ¡Ay por Dios se salvaron en tablita! Por cierto en el mundo de los espías la información viaja tan pero tan rápido que todo mundo se terminó enterando de que Sui limpió el suelo con Tayo y que Oshiro no está para nada contento ¡Por el amor de Cristo! ¿Ataste al chico y lo estás torturando? ¿Qué clase de enfermo hace eso? El pobre Tayo también se siente mal Siente que por su culpa el nombre de los Yosakura se ha manchado por completo que Oshiro le dice que si desea limpiar su nombre solo hay una cosa que puede hacer tiene que vencer a la unidad de inteligencia de Kinagiku y es así como unos días más tarde en el metro volvemos a ver a Sui de nuevo pero eso no es lo más loco lo más loco es que Tayo lo anda siguiendo pero como Sui es un espía de élite por supuesto que se termina dando cuenta y hay una razón por la que Tayo está aquí resulta que Oshiro le dijo que si deseaba vencer a los de Kinagiku tendría que lidiar una guerra entre ambas organizaciones pero a diferencia de lo que la mayoría pensaría las guerras de espías no se libran dando puñetazos se hacen robando información Tayo le dice que como él no tiene la suficiente experiencia para vencerlo tendrá que aprender de él todo lo que pueda además le dice que no cree que sea capaz de seguirle el paso facto dios me encanta el personaje de Sui es decir es tan arrogante y fanfarrón diablos Sui comienza a caminar demasiado rápido esta caminata de Sui y es exactamente la misma técnica que realizó en su batalla el chico literalmente está caminando a una velocidad que Tayo corría no es capaz de alcanzarlo Tayo se termina atrapando en un poste y se balanza contra él pero Tayo niño tonto Sui le da un tajo de su espada y la termina dejando en pelotas jejejeje pobre Tayo los días fueron pasando y Sui siempre hacía lo mismo siempre que podía dejaba el pobre Tayo con los cocos al aire jejejeje perdón Tayo no puedo evitar reírme y por loco que les parezca ahora le dárimos a Tayo jejeje no lo sé muy loco todo aunque Sui también lo deja en peladas por estarlo apoyando jejejeje exacto dios Sui literalmente es el policía de la ropa arriba la desnudez en total ya han pasado 10 días desde que Tayo empezó a seguir a Sui y por fin consiguió seguirlo durante todo un día Sui dice que en señal de respeto le dará el golpe final para acabar con su sufrimiento marmes Sui se balanza contra Tayo pero loco Tayo consiguió bloquear el ataque dice que luego de que lo encueraran tantas veces logró tomar el tiempo y aprendió sus movimientos Sui está impresionado así que le ordena a Oga que cubre las heridas de Tayo Sui se termina retirando y... bueno ¿recuerdan eso que dije de que en el mundo de los espías las noticias vuelan? pues... el espía pervertido a las tendencias en todas las revistas jejejeje pobrecito Tayo en otro asuntito Mutsu y Tayo se terminan topando con Sui y la razón principal de esto es que la líder de Hinagiku quiere reunirse con Mutsumi para poder discutir unas cuantas cosas y es así como todos terminan llegando a esta pequeña cafetería y Sui le pide al señor que por favor le dé tres cafés con leche ultra super mega totalmente de lujo gigantesca especial monstruos extremo les curo por mi abuelita que así se lo dijo pero esto es un código que termina abriendo una trampilla diablos los chicos comienzan a caer 300 metros hacia abajo para poder llegar a las instalaciones de Hinagiku y como una cortesía Sui carga a Mutsumi para llevarla hacia abajo también ofrece un cafecito hay algo que este joven no haga bien aparte como el túnel está repleto de trampas Sui se carga de lidiar con todas mientras que Taiyo se las termina tragando jejejejejeje pobrecito siempre le pasa lo peor por fin terminan llegando al suelo pero diablos una bola enorme está a punto de aplastar a Taiyo no 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 una loca se abalanza que termina haciendo pedacitos con la roca el nombre de esta chica es Rinfudo y ella es la jefa de Hinagiku y no 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 solo eso Resulta que Iye y Kyoshiro solían asistir juntos a la academia de espías Pero ahora se llevan jodidamente mal Te creo, es difícil llevarse bien con Kyoshiro El chico está prácticamente loco Además de que Rin adora con locura Mutsumi Y hablando del rey de Roma, marmes A la pequeña reunión termina llegando el que todos odian Kyoshiro Esto se va a poner feo ¿Recuerdan cuando les dije que él y Rin no se llevaban bien? Ah, pues, fíjense, creo que me equivoqué Me refiero a que se odian a muerte Nada más llegar que Kyoshiro le ataca con sus hilos Pero es que es loco Rin lo se rompe utilizando sus meras manos Diablo, señorita Ambos comienzan a tener una epiquísima batalla Y están haciendo pedazos con todo su alrededor Sui se abalanza para detener el combate Pero estos dos monstruos ni siquiera dejan que se acerque Mutsumi se mete para detener la batalla Tayo la termina quitando de en medio Y recibe un puñetazo de ambas partes ¡Santo Dios, ya paren! ¡El pobre chico solo sabe sufrir! En fin, cuando Tayo termina recobrando el conocimiento Rin tiene una misión para él Ella quiere que Tayo investigue al político bailarín Y no, no es un grupo de cumbia de los 80 Se trata de Yoshimasa Kuro Yuri Este viejo verde con anteojos de Bad Bunny ¡Monter! ¡Te volviste reggaetonero! Y aunque suene a chistes real Con el baile, la danza y sus extrañísimas apariencias Este loco cautiva a las masas ¡Ah! Pero tanto éxito no ocurrió solo porque sí Todo se debe a sus tres espías Azul, rojo y amarillo Estos tres han hecho todo lo posible Para asegurarse de que Kuro Yuri suba a la cima Y lo seguirán haciendo si no se le pone un alto La unidad de Hinagiku Le confiscó esta pequeña bomba A uno de sus secuaces La bomba no tiene mucho rango de explosión Pero al ser tan pequeña y fácil de ocultar Es perfecto para deshacerse de objetivos Hinagiku logró arrestar al contrabandista Y la única información que les dio Es que su contacto utiliza ropa de pluma Y un afro todo feo Encima también unos lentes Que ni mi abuelito se pondría No cabe duda La descripción concuerda totalmente con Kuro Yuri Lo que Rin necesita de Taiyo es Obtener información precisa de que hará ese loco En cuanto tenga la bomba Y la razón por la que quieren que lo haga Taiyo Es porque Kuro Yuri conoce A todos los espías de Hinagiku Y como él pertenece a los Yosakura Pasará completamente desapercibido Es un plan perfecto Sin fisuras Rin chasquea sus dedos Y ¡SANTO DIOS! ¡Desfracen a Taiyo de secretaria! ¡Como amo este anime! Y la razón por la que lo visten así Es porque Kuro Yuri anda contratando a una empleada Y ese es el hueco por el que planean infiltrarlo Para no alcanzarles el cuento Taiyo sí termina siendo contratado Pero bajo el nombre falso de Yoko Asada Me hace gracia porque suena como Yuka Asada Lo sé, lo sé Tengo el sentido del humor de un niño de 5 años ¡Pero diablos! En medio de un mitin político de Kuro Yuri Acorre un inconveniente Una bocina está a punto de aplastar a un ciudadano ¡Y SANTO CACHUCHA! Kuro Yuri le termina salvando la vida Aprovecha el momento para dar un discursito de amistad De que él protege el pueblo Que sus ciudadanos lo son todo para él Ah, ya saben La típica mentira de los políticos Pero ya cuando lo llevaban en la ambulancia ¡SORPRESA PERROS! ¡Todo esto fue un engaño! Kuro Yuri manipuló por completo la situación Para simpatizar más con los votantes ¡Malditos políticos! ¡Todos iguales! ¡No tienen ni la más mínima pizca de vergüenza! Por supuesto que Tayo también está escuchándolo todo Y se pone manos a la obra Para espiar todo lo que pueda sobre Kuro Yuri Esos tres espías ¡Y VAYA QUE RIGNO MENTIA! Estos tres hacen lo que sé Y se deshacen de que sea por Kuro Yuri ¡No, no, no, no! ¡Y cuando se bailan con bienes bien locos! Suena como que exagieron Pero les juro que es cierto A pesar de que bailan como si tuvieran hormigas en los pantalones Estos cerdos son demasiado peligrosos Poco a poco han ido eliminando La competencia política de Kuro Yuri Al día siguiente Kuro Yuri tiene una reunión Con el viceprimer ministro ¿Y por qué esto es malo? Pues resulta que el viceprimer ministro Es uno de los principales opositores de Kuro Yuri Lo que solo significa una cosa Significa peligro ¡PELIGRO! El plan de Kuro Yuri es Deshacerse del viceprimer ministro y toda su gente De un solo intento Y para poder hacerlo Planea plantar la bomba diminuta Debajo de sus asientos ¡Ay por el amor de Dios! ¿Planeas volarles los cachetes de Adán? Diablos Kuro Yuri Tu maldad no conoces límites Pero cuando Kuro Yuri activa el detonador ¡Mormes! La fuente termina estallando Todo gracias a Papi Taiyo O bueno En este caso sería Mami Taiyo ¿no? Movió los explosivos Para que nadie se le era lastimado ¡Pero Diablos! ¡Kuro Yuri sabe que fue él! O bueno ¡Ella! ¡Ustedes entienden! Y eso no es lo más loco Kuro Yuri sabe que Yoko Asada En realidad es Taiyo Asano ¿Qué? ¿Qué? ¡Diablos! Kuro Yuri termina jalando el gatillo Y activa otras mamas que había colocado ¡Pero te vas a quedar con las ganas perro! Su mama fue saboteada Y no solo eso Taiyo se encuentra bien Bueno En realidad sí lo lastimaron bien feo Pero Ustedes me entienden Así no termina llegando Sui Y hace pedacitos con las armas de los demás Además de que le termina Faltando el pechito a Kuro Yuri ¡Eso te lo mereces! ¿Qué son esas vagabunderías De andar bailando el mambo del bacalao a tu edad? Kuro Yuri termina siendo capturado Y mientras se ira transportando Comenzaba con Taiyo Resulta que este loquito Sabe todo sobre Taiyo Pero me refiero a todo 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 Que sus padres murieron Que se casó con Mutsumi Que ahora es parte de los Yosakura Pero le dice que hay algo Que está dando demasiado por sentado Como está seguro De que el incidente de su familia En realidad fue un accidente Según los informes El automóvil de los asanos se descarriló Y los pasajeros terminaron sufriendo un accidente Un accidente del que solamente Taiyo Logró salir con vida Pero Kuro Yuri le dice que no puede ser tan ingenuo Hay accidentes que se pueden planear Muy pero que muy bien Por Dios esto se puso intenso Taiyo se altera y le dice que le cuente todo lo que sepa Kuro Yuri le dice que no tiene por qué contestarle preguntas Pero como consejo le dice que la verdad No siempre es lo que parece Y como si la situación ya no fuese lo suficientemente mala Kuro Yuri le manda un video de emergencia a Taiyo Resulta que el vice primer ministro Fue secuestrado Por un demonio lo que faltaba El que estaba en el meeting político No era más que un impostor Diablos Kuro Yuri se termina desatando Y termina dejando caer uno de sus aretes Y santa madrecita La camioneta terminó estallando Que chingados está sucediendo Solo Dios tiene idea de cómo Taiyo logró sobrevivir No, no, no Lo digo en serio No tengo idea de cómo lo hizo Ni que Taiyo fuera Rambo Taiyo le informa a Sui que Kuro Yuri escapó Pero Sui dice que no importa Verán Hay información que a Taiyo no le contaron Antes de aceptar la misión Aparte de que Kuro Yuri es un político viejo verde Que le encanta perrear hasta abajo El tipo también es un espía Anteriormente en el mundo del espionaje Era conocido como Kuragao Un espía despiadado que trabajaba desde las sombras Y de hecho Sui ya tenía todo planeado Era parte de su plan que Kuro Yuri escapara Para que los llevara hasta el escondite Donde tiene al primer ministro Y santo Cristo es cierto Kuro Yuri va al sitio En donde está el vice primer ministro Y no solo eso El loco está transmitiendo todo esto en vivo Kuro Yuri se quita su peluquín Y revela que realidad es Kuragao Y prepara esas palomitas Porque ahora es que esto se pone bueno Parece ser que por algún incidente Kuragao terminó perdiendo a su hija Y el único que conoce la verdad sobre ese caso Es el vice primer ministro Así que lo obliga a contarle la verdad a todos en vivo Pero antes de que dijera nada La transmisión se termina cortando Oh si mis niños Es nuestro James Bond de pelo rojo ¿Este es tu ídolo? El mío si Taiyo se avalaza y le hace una llave Pero Santa María es cristiana Kuragao lo somete con suma facilidad Taiyo le pregunta que por qué razón un espía de primera Decidió convertirse en un político corrupto Y es ahí donde te equivocas mi rey Kuragao le dice que nada de lo que está haciendo Lo está haciendo por política En realidad lo está haciendo por venganza De pronto nos llega un flashback del pasado De cuando Kuragao todavía era un espía Por aquel entonces Kuragao vivía junto con su hija Esta chica llamada Yuri Y resulta que hoy era su cumpleaños Ah pero recuerden mis niños La vida es una hija de la chancleta Una bomba terminó estallando la casa de Kuragao Lamentablemente la pequeña Yuri terminó falleciendo Como Kuragao ya no le era útil al gobierno de Japón El gobierno decidió deshacerse de él Y por eso habían tratado de mandarlo con San Peter Ese día Kuragao fingió su muerte Y juró que vengaría la muerte de su hija La única sabandija que queda viva del gabinete Que le daba misiones Es el vice primer ministro Ya que él se encargó personalmente de todos los otros Taiyo trata de detenerlo Pero quieto ahí Kuragao le dice que si lo deja llevar a cabo su venganza Le dirá todo lo que sabe sobre el incidente de su familia Pero Taiyo lo termina rechazando Diablos Al sitio termina llegando Sui Y termina rebanando el suelo con su katana Taiyo se abalanza con un cuchillo envenenado Pero diablos Kuragao lo hasta aquí se lo termina clavando No, 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 no Mientras que Taiyo se ocupa de Kuragao Y digo se ocupa por ser educado porque Lo cierto es que te están partiendo la mandarina Sui se encarga de lidiar con rojo, azul y amarillo Los tres locos le lanzan una bola de energía Pero es negativo mis niños Sui de un solo tajo los termina derrotando Apemaría purísima Sé que ya lo he dicho pero Pero es que de verdad el Sui es increíble Pero diablo Sui logra sentir una enorme presencia en la sala Aunque cuando se termina volteando no logra ver nada Taiyo se abalanza para atacar a Kuragao Pero es que les juro que no me lo van a creer Taiyo termina siendo la caminata de los Hinagiku Imposible Kuragao lo ataca con su cuchillo Pero Taiyo se defiende con su brazo Y no solo eso Taiyo está empezando a utilizar Todos los artefactos de los Yosakura Para ganar el combate No puedo creérmelo Lo hizo Logró derrotar a Kuragao Kuragao está sorprendido Y le dice que en señal de respeto Le dirá a Taiyo todo lo que sabe Le pasa un papelito ¡Pero loco! ¡Alguien lo termina mandando con San Pedro! ¡No! ¡No! ¡Ay por el amor de Dios! ¡Justo antes de que contara todo lo que sabe! ¿En serio? El papelito que le dio Kuragao a Taiyo En realidad fue un mapa Un mapa que lo llevaba hasta cierto arbolito Según sus instrucciones Dentro del hueco del árbol encontraría lo que busca Taiyo termina sacando una cajita blanca Además de que también termina regresando a la casa Y toda la familia lo está esperando en la entrada Lo cierto es que aunque confiaran en Taiyo Estaban muy preocupados de que algo malo le pasara al chico ¡Qué hermosa que es la familia! Y hasta aquí vamos a dejar la primera parte De Yosakura Family O como a mí me gusta llamarlo Taiyo El James Bond de pelo rojo Que se unió a una familia de locos El anime todavía se encuentra en emisión Quise traer los primeros capítulos Para ver si les parecía interesante Si quieren que traigan los demás capítulos Déjenmelo saber con un salvaje like Si te gustó el video Suscríbete Activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas de ninguno de mis resúmenes Comenta Taiyo Si viste el video hasta el final Y créeme Coméntalo Ya que le doy like y corazón A todos y cada uno de los comentarios Sin nada más que decir Yo soy Eduardo Recuerda que te quiero Que te amo Que te adoro ¡Nos vemos en la próxima!